Acompañados de varios diputados propietarios, los legisladores suplentes de la fracción del FMLN presentaron esta mañana un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que en pleno analicen lo que ellos argumentan como una violación a sus derechos al ser inhabilitados de sus funciones. Lo que estamos pidiendo, por supuesto, es una medida cautelar que suspenda el acto reclamado respecto de los efectos que tiene sobre la elección de los suplentes y, por supuesto, que al final no restituyan nuestros derechos. Los demandantes aseguran que en el recurso argumentan tres derechos violentados, seguridad jurídica, acceso a cargos públicos y el derecho a audiencia. La sala fue incongruente porque lo que estaban pidiendo en la resolución 35-2015 es que se declarara inconstitucional el acuerdo de asamblea legislativa para la emisión de bonos. Eso es lo que estaba pidiendo. No estaba pidiendo la nulidad de la elección de los diputados suplentes. El diputado Damián Alegría, suplente de Medardo González, explica también cuál es el sentido de presentar este recurso de amparo. Sobre todo lo hacemos porque la seguridad jurídica del país está en peligro. Lo que estamos haciendo es pidiendo que se respete el proceso electoral y los derechos de la ciudadanía a elegir a sus representantes. Los demandantes solicitan además que de este análisis queden fuera los magistrados propietarios y un suplente de la Sala de lo Constitucional que firmaron la resolución que los inhabilita como funcionarios. Max Villalta para Tele2.